bueno ahora vamos a trabajar con esta boquilla que tiene rizo en la parte de arriba pero es lisa abajo si bien bueno pienso que es una boquilla no muy necesaria pero quería probarla porque pues aprovecho que la tengo acá soltamos soltamos apretamos soltamos lo mismo que hicimos con la primera verdad entonces como que viene a ser lo mismo estas son las cajas de boquillas que les digo que no son necesarias comprar porque hacen prácticamente lo que hacen otras bueno ella lo que hace también es que deja un poco más gruesa la crema y estas boquillas generalmente las trabajan para realizar el tipo canasto voy a hacerles acá un poco del tipo canasto vamos acá las líneas iguales y ahora bueno eso es lo que tiene esa boquilla al ser gruesa pues si se ve como el tipo canasto es como lo único pero si ustedes apretan más con la boquilla de rizo van a poder hacer el mismo efecto y empezamos y ah 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 y nuevamente pasamos de acá ahora aquí hacemos otra línea creo que esta me va a quedar mejor hacemos otra línea sobre esa y la pasamos donde queda el espacio la pasamos si quieren ver un tutorial de este me escriben por favor en la cajita de comentarios y haremos uno solo para esta tecnología vamos a hacer otra más ¿qué tal? ahora eso eso son algunas de las cosas que podemos hacer con esta no si ¡Suscríbete!